Hola, esto acaba de suceder, mucha atención, hace unas horas. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Actor mexicano revela la partida de su padre. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este video para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. El actor reveló que el COVID le arrebató a su papá. Muchos famosos mantienen su vida privada alejada de la imagen pública, tal es el caso del actor Jorge Salinas, quien pocas veces abre su corazón, sin embargo, reveló que hace unos meses su padre partió a causa de COVID. Fue en una llamada mostrada en el programa Hoy, donde se le escucha al actor asiedo tal confesión a Juan Pablo Manzanero, hijo de Armando Manzanero. Jorge Salinas dijo, también pasamos algunas cosas, yo también perdí a mi viejo. Recordemos que el maestro Armando Manzanero partió el año pasado, perdió la vida a los 85 años, siendo víctima de COVID, al igual que el papá de Salinas, igual que tú, el año pasado, imagínate, nuestros mejores amigos se van, conmovió el actor. Además, puntualizó la fecha precisa del acontecimiento, se fue el día 12 de febrero del año pasado, finalizó. El COVID nos ha robado tantas vidas, tantas cosas, por eso hay que vivir la vida al instante, sentimos mucho tu pérdida, nos ha robado también la libertad. Fueron algunos de los comentarios de los conductores del programa matutino. Jorge Salinas, CDMX, 27 de julio de 1968, es un actor mexicano de televisión, cine y teatro. La primera participación de Jorge Salinas en las telenovelas, fue en 1991 en la telenovela Cadenas de Amargura al lado de Daniela Castro y Raúl Araiza, bajo la producción de Carlos Sotomayor. En ese mismo año formó parte de la novela en Valeria y Maximiliano, con el personaje de Damián Zubervil, también de la mano del productor Carlos Sotomayor. En 1992 integra el elenco de la telenovela El Abuelo y Yo, con el personaje de Ernesto Neto Sánchez, con Ludvika Paleta, Jorge Marínez de Hoyos y Gael García Bernal, entre otros. En 1992 a 1993 participa de la novela Mágica Juventud que fue una telenovela mexicana juvenil de Televisa, producida por Emilio La Rosa. Luego en 1994 actuó en Dos Mujeres, Un Camino, que fue la primera telenovela donde hubo artistas gruperos dentro del elenco, el grupo Bronco y la cantante Selena, y fue protagonizada por Eric Estrada, Laura León y Vivi Gaitán. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de las noticias de la farándula. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y activar la campanita.